¿Qué está pasando mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube WayPR Reactions, WayPR Reactions y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de trailers. En este segmento señores vamos a reaccionar a nada más y nada menos que al trailer oficial de lo que va a ser la nueva película de acción y de guerra de Covenant. Protagonizada por Jake Gyllenhaal y es dirigida por Guy Ritchie. Guy Ritchie es conocido como uno de estos directores de acción de alta gama. Así que vamos a reaccionar a este trailer pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube WayPR Reactions. Active esa campanita para futuros contenidos señores. Así de sencillo. Así que vamos a reaccionar a este trailer a ver qué nos trae Jake Gyllenhaal. Yo creo que dijo un disparate pero vamos a ver encima a ver qué nos trae. Noticias de la corazón. No, 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 no. John, do you have tallies approaching? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué quiere este trabajo? Necesito el dinero. No te decepciona. Te parece que es un pain en la cabeza. No, no me, señor. El dinero no es el motivo que quiere este trabajo. El Salvador killed su hijo. Stop el vehículo, Sergeant. No queremos ir a la calle. No, no te preocupes, Ahmed. No, no te preocupes. De hecho, no te interesa. John, ¿te ha estado llegando? No, 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 no. Do you deserve it? Hmm. Everything all right, John? No, everything's not all right. There is a Hulk in me. A home and his family are in trouble. I can't intervene. I am gonna have to get him out myself. Listen. You gotta be alone. If you go to a dap, use what you got. Si puedes darme la locación, puedes traerlo de la país. Es demasiado peligroso. Te vas a ser muy popular con el Talibán. Te amo, papá. ¿Crees que si me hubiera libre de esta muerte, no me hubiera? ¿Crees que tengo una decisión? No hay una decisión. No, no me voy a volver. En abril, señores. En abril. Así que marque ese calendario si eres una de estas personas que lo que te gusta es las películas de acción y que las historias sean de guerra. Los militares en acción y tremendos performances. J es uno de estos actores que tiende a hacer buenos performances en películas de acción. Y con esta trama que se ve súper, súper interesante y sorprendente, de verdad que llama mucho la atención. Así que en abril se estrena esta grandiosa película, The Covenant, protagonizada por Jake Jiggly Glad. El apellido no me sale muy bien todavía, pero por ahí vamos. Y dirigida, producida y escrita por Guy Ritchie. ¿Ok? Un tremendo director de acción. Así que, sorprendente, ¿sabes? No sale más nada. Vamos a, vamos a, a esperar a que llegue a abril. ¿Ok? Recuerda que este güey puede reaccionar el servidor de servidores. Y esta fue la reacción al trailer oficial de Jake, de Jake. No, Jake es el actor de The Covenant. La película de Guy Ritchie y Jake. Así que nos vemos en la próxima. Llévate la.